Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones de la Incompromista Digital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volvemos a estar en este ciclo de entrevistas y conversaciones en Incompromista Digital y hoy vamos a hablar un tema de urgencia sobre lo que está pasando en Afganistán. Para esto tenemos con nosotros a Mariano López de Miguel. Mariano López es licenciado en Historia, una especialidad en Historia Contemporánea. Es máster en Historia Contemporánea. Por sus estudios de máster hizo una investigación que se llama El fundamentalismo islámico de 1979 a 2001. Mariano es ponente en varios simposios y cursos acerca del fenómeno islamista y jihadista. Es miembro del consejo editorial del blog Conversaciones por la historia y actualmente Mariano está cursando estudios de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia con el proyecto de tesis doctoral El islamismo en el mundo actual. Jef Bola 1962-2007. Finalmente, no podemos dejar de decir que Mariano es colaborador de Incompromista Digital principalmente para el área de Oriente Medio y Asia Central. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Frances. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar hoy en esta tertulia, por así decirlo, acerca de la situación en uno de los sitios más peligrosos del mundo, un auténtico polvorín como es Afganistán, tras la caída de Kabul y la toma de nuevo del poder por parte de los talibanes. Yo creo que no tenía intención, quería tomarme unas semanas de descanso en estas entrevistas, pero yo creo que debíamos hacer algo. Ya hemos publicado una serie de artículos. Lo último que hemos publicado es un documento muy importante sobre los acuerdos en Doha entre Estados Unidos y el talibán y los talibanes, pero creo que era necesario abordar este asunto ampliamente, distendidamente, y creo que tú eres una de las personas más adecuadas para este tema. Así que, si te parece, vamos a entrar a saco en este tema. ¿Qué ha pasado en Afganistán, según tú? Lo que se vio en Afganistán ha sido quizá no solo la guerra, tanto civil como global, más larga de los últimos 40 años, sino un desastre, tanto de varios proyectos que se inventaron, de una república laica, de un estilo de gobierno marxista-socialista, se pasó también por un tipo de república nacionalista, para directamente a partir de la primera caída de Kabul, que no tenemos que olvidar que no fue ni a la del 96 con los talibán, ni a la del 2021 de nuevo con los talibán, sino en el 92 por varias fuerzas guerrilleras islamistas que habían expulsado a la URSS, pero que no iban a acabar hasta llegar a Kabul y obtener su voto de poder. En ese impase interregno del 92 al 96 hay un gobierno muy haidín que sigue combatiendo internamente ciudades que nunca habían sufrido, digamos, la violencia de áreas rurales o de los ataques soviéticos son completamente destrozadas. Hemos de pensar que Kabul fue junto con Grozny durante la Primera Guerra de Sesena o Sarajevo, la ciudad más bombardada de la última década del siglo XX, para luego hallarnos con, bueno, que hay integrismo, fundamentalismo, como se debía denominar, de los talibán, un proyecto ultra rigorista que cae tras un desalojo del poder por parte de la ISAB, la fuerza o contingente de la OTAN, liderado por Estados Unidos, en la operación Libertad Duradera tras los ataques del 11-S, ¿no? Y luego, pues durante 20 años se ha creado una república islámica de facto, aunque supuestamente también democrática, que ha caído escasamente unos días atrás, el 15 de agosto de este año, y que ahora se consigue en el exilio. Pienso, lo que ha ocurrido es que estamos en un país de raíces eminentemente tribales, donde no hay una homogeneidad ni étnica ni religiosa, y que ha sido un frappazo occidente porque mientras, por una comparativa, veíamos cómo se intentó hacer un corredor humanitario en los Balcanes durante la guerra, o la implosión yugoslava, Afganistán, de la retirada soviética, fue completamente olvidado. Y eso es terrible. Vaya panorama que tenemos. Hemos hecho, hemos hecho, has hecho una panorámica que vamos a profundizar. Las últimas imágenes que vi yo de Kabul el otro día fueron del aeropuerto, un aeropuerto tomado por fuerzas americanas, que han entrado también las fuerzas talibanes, y momentos de desesperación que ya no sé si nos recuerdan a Saigón o la guerra mundial Z. No sé si has visto esa película, que bueno, es fantasiosa, pero vemos gente que se sube a los aviones de cualquier forma. Y bueno, un desastre total. Y está por ver qué va a pasar con el gobierno de Kabul, yo creo que ya está en manos de los talibanes, o sea, los talibanes ya se han apoderado de todo el país. 300.000 soldados, en teoría, formados por ciente, entrenados y con armamento avanzado, no han contestado, no han resistido globalmente, a estas fuerzas talibanes de 75.000 guerrilleros. Es así, es así. Y se puede añadir que esa amálgama que has dicho es muy realista. Tenemos la parte, vamos a decir, de realidad, que fue la caída de Saigón en abril de 75, y luego lo de guerra mundial Z, que no deja de ser, como decimos siempre, que la afición, aquello que suena un poco a mito, tiene un poco de realidad. Los propios decían que de un avión de Ariadna que huía hacia Irán, con refugiados de Hazaras, algunos intentaron subir a las salas y que habían nacido y murieron. Se mataron. Es una situación draconiana, es una situación tremenda. Sí, es terrible. Y ahora mismo... Es terrible. España creo que ya ha enviado tres aviones. Creo que hay dos que están... Hay uno que está en Dubái, otro que está en camino, y otro que ya ha llegado a Kabul. Nuestro presidente no ha hecho ninguna valoración. No quiero entrar en temas de política nacional, pero alguna... Yo creo que por prudencia. Por prudencia. Pero, bueno, alguna cosa creo que debería decir, más teniendo en cuenta que España ha sido uno de los países implicados a través de la OTAN durante muchos años, y yo recuerdo... Bueno, recuerdo conversaciones o declaraciones de diferentes militares que estaban intentando democratizar o modernizar a aquella sociedad, que yo no lo niego, yo no lo niego, pero por dos o tres escuelas que hayan hecho, o sea, eso no soluciona el problema. Vamos a entrar... Esto lo vamos a hablar, lo vamos a hablar cuando hablemos de la ocupación, ¿de acuerdo? Pero ahora yo creo que hemos dicho la situación, ¿no? O sea, desde el 1 de mayo los talibanes han ido recuperando todo el territorio perdido desde el 2001 en las ciudades principales como Kandahar, como Irak, Yalalabad, Masar y Sarif y finalmente Kabul. Y muchas más, pero yo creo que son las principales. Y los últimos acontecimientos parece que estos talibanes de los que vamos a hablar hoy bastante muestran que son unos tíos estupendos. Desde luego, como guerrilla, vamos, y movimientos y repticio, incluso podría decirse... Que se note la ironía, ¿eh? Sí, se note la ironía, pero hace poco Paul Krugman, lo que es el premio Nobel de Economía, decía que, obviamente, salvado las distancias, le recordaba mucho a lo que fue España 1808 menos de 2012. O sea, sabemos perfectamente que España estaba mucho mejor con el régimen aflantesado, pero eran foráneos, era algo que no se creía. Y esa especie de raíz implícita ha ocurrido en todos los países que han sido invadidos. No iba a ser menos en Afganistán, que es tumba de imperio, como sabemos que se llama, y asimismo el factor de que la mayoría de su población está en contra de ocupación, incluso la presencia de otras etnias en el gobierno profesional, ¿no? Es un factor que no se está diciendo mucho, que es el factor nacionalista de los talibanes. Que, de cuentas, los ocupantes eran ocupantes, o sea, los aliados eran ocupantes. Y ellos son muy afganos y, como veremos, han luchado por su libertad durante toda su historia. Han sido la tumba del imperio británico, han sido la tumba del imperio soviético y ha sido, finalmente, como dice Borrell, que se ha perdido la guerra, la tumba del bloque occidental. Efectivamente. Y eso incluye también a nuestros soldados españoles que, yo creo, que han ido con buenas intenciones, ¿no? Y que también se han llevado su cuota de sangre. Recordemos el accidente del helicóptero Cúgar o el accidente del diapole, aquel que, bueno, que está en muy malas condiciones, ¿no? Y estamos hablando de más de 100 años. Creo que sí. Y el Cúgar, no recuerdo bien. No, el Cúgar, no recuerdo bien. No recuerdo bien la fecha, pero que, bueno. Y bajas en el terreno por atentados suicidas, etcétera. Sí, sí, sí. Ese es el panorama. Vamos a pasar hacia la retrospectiva histórica necesaria que yo creo que contextualizar lo que está pasando. Esta sesión de hoy es más rollo periodismo, ¿no? Pero siempre con la contextualización histórica necesaria para entender lo que está pasando. ¿Vale? Que es lo que mantenemos, ya lo sabes, en el consumista digital. Primero, en la situación geográfica. Que la gente sepa dónde está Afganistán. O sea, en la cordillera, cerca de la cordillera del Himalaya, en un sistema montañoso que se llama el Indikus, ¿vale? ¿Y qué puedes decir de los pueblos que habitan este territorio? Demográficamente, hablando con respecto a Afganistán, hay que decir una cosa importantísima. Es un continente, perdón, un país sin salir al mar. Está completamente cerrado. En cuanto al factor de acuíferos y similares, sigue sufriendo sequías devastadoras desde aproximadamente el año 68. Que se cobró la vida, bueno, esta primera gran sequía de unas 105.000 personas. Cosa muy desconocida por el occidente. El maquillaje demográfico, por así decirlo, es muy heterogéneo. No hay una mayoría bastante. Tenemos un 40% de pastunes que también están al otro lado de la frontera en una línea imaginaria con Pakistán que se llama Dinead Durán, establecida a escuadar de Cartabón por la Inglaterra colonial, el Imperio Británico durante la época de control de la India. Efectivamente, luego tenemos a los Tayikos que también tienen su cuota al otro lado de lo que era el antiguo bloque soviético en la República de Tayikistán. Uzbekistán, lo mismo. Y por último, tenemos un pueblo del que desconocemos casi su procedencia. Se dice que son hordas de ejércitos que permanecen en el país como son los Hazaras que tienen también el hándicap de ser una minoría étnica pero también religiosa porque son chiquitas y los chiquitas son profundamente perseguidos en toda el área de Asia Central. Por último, hay nómadas, los kuchis, a los que nunca se les ha dado mucha importancia y hasta el año 48, cuando se establece el Estado de Israel, la población de origen judío en todo lo que era los judíos kujanan que llamaban en toda la zona de Afganistán eran aproximadamente 90.000. Hoy, hasta el momento, solo queda una persona de origen turcomano en Kabul. Una persona. Una persona turcomana, turcoparlante, pero de cedera. ¿Se va a quedar ahí? ¿Se va a ir? Ya vivió durante el régimen talibán. Es una persona no muy mayor, no recuerdo bien el nombre, creo que tenía 55 o 60 años y dijo que no quería dejar de país. Me has dejado flipado. O sea, una persona. Una persona. Como también los talibanes, entre otras cosas, destrozaron lo que eran sinagogas que quedaban en Kabul, ya antes era el régimen Mujedín, pero no es solo eso. De lo que poco se habla es que cuando empezó o llegó el movimiento a Kabul en el año 96, se obligaba a este hebreo a llevar una estrella avarilla, como la época de los nazis, pero asimismo a los casos hindúes que permanecen en el país, se les obliga a llevar un brazalete verde. ¿Qué tipo de recursos tiene Afganistán? ¿Recursos minerales, recursos naturales? Siendo sincero. ¿Está explotado y explorado esto, realmente? Yo lo veo más como una tierra de paso, ¿no? Sí, justo, tú lo has dicho. Hay un autor de, creo que es la Universidad de Berkeley, retirado, Mark William Herald, que tiene un libro llamado Afganistán como un estado vacío. Y es verdad, Afganistán, no debemos dejar ni olvidar que es la Polonia de Oriente Próximo, Próximo Oriente, como quiera llamarlo, Oriente Medio, Asia Central. Es un país por el que han pasado todos los invasores, pero que curiosamente nunca ha sido conquistado. No obstante, ha sido un punto de paso importante para oleoductos, para paso de, bueno, de intentar, lo que, por ejemplo, hizo la, la URSS fue llegar a las aguas del Índico. Es una idea siempre paneslavista de llegar hasta esa zona y unido a todo ello, pues a partir del año 2009 se descubrieron importantes recursos como uranio, bauxita y similares y no sé si incluso coltán en la zona del pansío. Entonces, importancia tiene. Y ya pasando a próximamente la historia, importantísimo en el gran juego siglo XIX entre los soviéticos, no, entre Rusia, Imperio Ruso, perdón, perdón, Imperio Ruso y el Imperio Británico que convierte en Afganistán en un estado tapón entre los dos mundos porque los británicos tenían el de la India recordemos que Pakistán no existía porque esto del Pakistán es una idea que se pone en marcha ya con la independencia de la India, ¿no? Porque se opta porque la mayoría, donde había mayoría de musulmanes que eran en el norte se crea el estado de Pakistán y también de Bangladesh. Posteriormente también Pakistán oriental o Bangladesh, efectivamente. Y en el sur más evidentemente los hindús, aunque, bueno, aunque hay 100 o 200 millones de musulmanes también en el sur. o sea, sí, sí, efectivamente. Pasa que claro, los otros son mil millones siempre se optó por eso, ¿no? Y Tierra Indómita, los británicos tuvieron, perdieron varias batallas allí. Tres guerras hechos fueron a las ganas. Tres guerras a las ganas. Hay una película que yo es que no puedo dejar de mencionarla que es El hombre que puedo reinar de John Huston que está basada en un libro de Kipling que, bueno, yo creo que se ha considerado como un racista por el tema de la carga del hombre blanco, ¿no? Pero, sí, pero, pero, o sea, manteniéndolo presente, ¿no? que a saber en su época cómo se entendía todo, ¿no? Pero yo creo que es uno de los escritores que más ha escrito y mejor sobre el imperio británico y si quieres conocerlo en este imperio hay que leerlo. Para mí, el de Kipling que comentas no es solo lo mejor el hombre que puedo reinar, también, no sé si es un poema o un texto de un libro que se llama El sacerdote de la reina que decía cuando te encuentres solo y desválido en Afganistán y las mujeres vayan a acabar lo que empezaron los guerrilleros, coge tu fusil, encomiéndate al tu dios y vuélate los sesos. Fíjate. Eso ya demuestra a finales del siglo XIX como el carácter afano de no resistir ninguna ocupación ni ser amigo de nadie aparte de ser enemigo de todos. La película, si la recuerdas, bueno, es una crítica constante a un imperio británico que hace aguas por todas partes. Sí. La decadencia al 100%. Y recuerda que ellos van con la idea de saquear el país o sea, directamente, ¿no? Y, bueno, y convertirse en reyes para apropiarse, ¿no? Para apropiarse las riquezas de Cafiristán, ¿no? que es una región del norte. Cafiristán, hoy Nuristán, Cafiristán significa tierra de, no impía, pero de infieles, de que allá eran más o menos torastrianos, una religión que también prohibieron los talibán por adorar al sol, por ser islámico, pero sí, sí, lo que buscaba el personaje de eso, Conerdy, junto a Michael Ken, era, bueno, convertirse en una especie de rach y controlar todas esas zonas que encima era muy importante en la antigua ruta de la seda, que se me voy a decirlo. Tú sabes que esto está basado en una persona, a ver si recuerdo el nombre, está basado en, es una mezcla de diferentes hechos, ¿no? Pero está basado en hechos reales, creo que era Joshua Harland, me parece, un cuáquer o mason que, bueno, que se fue a Afganistán y fue príncipe de uno de los reinos, el reino de Got. Ahora caigo porque encima un decente suyo, actor también, me parece que apareció en una película, esto es un momento un poco curioso. Sí, pero este que te digo es, o sea, personaje real. No, esto es real también, ahora su nieto heredó lo que era el rey de Dios. ¿Sí? Joshua Harland, Joshua Harland. Pues su dependiente más directo es igual. Este hombre acabó en Estados Unidos, ¿no? Comandando un batallón, ¿no? En contra de los confederados. O sea, es toda una historia, es toda una historia, ¿no? El problema del hombre que puede reinar es el problema que han tenido todos los occidentales en latitudes, ¿no? Que no son las suyas, ¿no? Que se ha ocurrido, ¿no? Civilizar a esos pueblos. Y no creo... Sin saber si querían esos pueblos ser civilizados a la manera del cielo. No, pero es que además tenían otra civilización, la suya. Efectivamente, la querían borrar. Claro. Querían borrarla, sí, sí. No quiero hacer spoiler, ¿no? Pero bueno, o sea, para el personaje de... Para Daniel Dabot, el personaje de Sean Connery, ¿no? Él cree que su destino es estar allí, porque él ya ha llevado una corona, ¿no? Que le retrotrae a tiempos de Alejandro Magno y tal. Bueno, cuando Pequi, el personaje de Michael Ken le dice que han tenido mucha suerte. Entonces, no voy a contar más. Pero que la gente lo vea porque... Que lo vea. Hay que lo vea. La idiosincrasia de Abraham Stan. Y que lo vea sin... O sea, con miras de contemplar una obra maestra, en mi opinión. Lo es. Sin buscar cuánto pies al gato de si esto, si lo otro, si esto es incorrecto o no. O sea, hay que controlar el cine como lo que es. Luego ya, pues, tú opinar o interpretar y tal. ¿Qué tal o qué manera? No sé si te das cuenta, pero hemos hablado del periodo de la historia del Imperio Británico a través de una película. Lo cual no deja de ser interesante. Pero una película y un libro que es que son desplazadores, todos has dicho. Una película y un libro pueden ser candidáticos como un ensayo larguísimo de mil y pico páginas. Yo por lo menos opino eso. Exactamente. Yo creo que el cine y la literatura son herramientas para entender la historia. Yo tuve una asignatura de historia del Reino Unido con un profesor que ya está jubilado que se llama Joan Jacob. Y Joan Jacob nos hacía, bueno, aparte de lo que era el temario de la teoría de la historia del Reino Unido, pues leer textos de autores británicos, ingleses normalmente. Y bueno, yo creo que era un complemento muy válido, muy válido para entender la época. Y esa fue una asignatura que yo en su momento me cogí y bueno, un tema me llevó a otro. Me llevó al tema de los exploradores y eso me llevó al tema de los exploradores en España y me llevó a la época de la guinea ecuatorial y bueno, y ahí sale mi tesina de la exploración y colonización de guinea ecuatorial que fue un territorio metido en África minúsculo, porque todos los demás, los alemanes, los británicos y los franceses ya se habían quedado con todo, sin parcela de poder y date cuenta que el momento más ácido de guinea ecuatorial es cuando España pierde el 98, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pero es interesante, o sea, yo, bueno, mis investigaciones después han ido hacia otro terreno, ya lo conoces, más hacia lo que es el mundo de la guerra fría y el proceso de integración de España en la OTAN en la que veo transición guerra fría y prensa y bueno, pero que yo soy una persona que se interesa por muchos temas como tú también, ¿sabes? Tú eres experto en esto y en lo que he dicho en la introducción y en muchas cosas más, ¿no? O sea, al final, una persona tiene diferentes caras, ¿no? Diferentes facetas. No es la misma moneda siempre. Exacto. Y es interesante ver cómo interactúan las cosas, ¿no? Zahir. 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 ¿Quién era este hombre? Fue el último rey de Afganistán. Anteriormente, hasta la retirada británica o inglesa, como se puede llamar, que es correcto en ambos casos, del año 19 en el que Afganistán vuelve a conseguirse su buena independencia, era no un protectorado de Reino Unido, de la Bretaña, sino era un estado clientelado. En cuanto los británicos pierden de mayoría estrepitosa la tercera guerra anglo-afgana, temporalmente pasa a ser el padre de Reiza Giza, Amorullah, pues, el Emir. Emir distinto a rey, digamos que es una especie de príncipe, llega a ser un principado, con las connotaciones geopolíticas territoriales que se pueda tener. Hubo rebeliones internas porque siempre, siempre, hasta el año 92, Afganistán ha estado gobernado por un érite pastún, generalmente de la zona de Kandahar, aunque la capital sea Kabul. Zahir Shah es una persona que supo, porque murió hace relativamente poco, con casi 100 años, en el año 2007, manejarse entre dos aguas. En aquel instante estamos hablando del mundo occidental representado en la nueva potencia, como era Estados Unidos, victoriosa tras la Primera Guerra Mundial, y la Unión Soviética surgida de la cienica del Imperio Ruso tras la revolución de octubre del 17. permitió que ambos países tuviesen no intereses, pero si ayudasen, y contratos, etcétera, pero Zahir no supo modernizar al fondo el país. Él quería ser un Ataturk afgano, como también quería ser un Ataturk el Shah de Irán, no Reza Palevi, sino su padre, Mohammed Reza Palevi. ¿Qué pasó? Sí, se lo tuvo en el país, pero chocó con unas zonas rurales muy clásicas, muy empobrecidas, donde la tradición religiosa pesaba mucho, y luego, sobre todo, pues con una élite kabulí que no quería perder sus privilegios. He hablado antes de lo que fue la sequía. En el año 64, Zahir, curiosamente, crea una constitución que para el Oriente Medio es de las más, digamos, modernizadoras de toda la región, y permite que haya, pues, una especie de parlamento bicameral, monarquía jurisdiccional, y no suspende los derechos de nadie, se crea unas escuelas populares, y se permite incluso que un movimiento subrepticio, un partido minoritario, como es el comunista, de línea maoísta, no soviética, empiece a tener sus cuotas de poder. No hay represión. Entonces, Zahir no es muy mayor, pero sufre problemas de espalda y un principio de cataratas, y va a Italia. En ese instante había cesado al primer ministro que era su primo, hermano, Mohamed Daoud. Daoud se harta de todo esto. Es un nacionalista pastún muy, muy, muy virulento. Verbalmente, pero no en acciones, pero opta porque una gran parte de Pakistán, lo que se llama el Pastunistán, la misma que dijimos antes, se da una territoria afrana, porque siempre ha visto como su parte trasera. Quiere reunificar a esos hermanos que tras la partición de la India tuvieron que abandonar el país e irse a Pakistán, país de los oscuros. Da un golpe de estar en el encuentro, incruento, perdón, en el 73, Zahir permanece en Italia y se abuela la monarquía. Daoud crea un régimen de partido único respetando también lo que son a las minorías, no ataca mucho a los comunistas, que es el, por cierto, el Partido Comunista de Afganistán o el Partido Democrático Popular de Afganistán se bifurca en dos tendencias, Halk, las masas y Parchan Bandera, Halk más populista, Parchan más urbanita y lo único que hace es atacar a una especie de minoría no tan silenciosa de islamistas que se han educado en la Universidad de Al-Azhar de El Cairo donde empiezan a mamar quizá lo que son los principios del padre del islamismo moderno como es Sayyid Kutab ejecutado por Maser. El régimen de Daoud solo dura cinco años, empieza a apoyarse mucho, en la Unión Soviética aunque no desde en Estados Unidos y en el año 78 ocurre una revolución la revolución de Saúl que procedemos a hablar de ella. Vamos a hablar de ella o sea tenemos un país levantado por Zahir de esta forma y que bueno termina en su has dicho que era su parentesco era Primos su primo Daoud o su primo que tensiona el país y da la posibilidad la posibilidad de que los comunistas se hacen con el poder y pongan en marcha la revolución la revolución Saúl y bueno yo quería comentar una cosa la comentó Baños el otro día y bueno y es verdad o sea los años 70 contrariamente a lo que solemos pensar siempre hablamos de Canistán y vemos a estas mujeres con el kurka los años 70 por lo menos en Kabul las mujeres podían vestir la minifalda eso es eso es parece una cosa una cosa menor una cosa menor iban a la facultad eso sí estamos hablando siempre de entornos generalmente urbanos también por ejemplo pero en entornos más incluso urbanos de más de millones de habitantes perdón pero más conservadores era un radar por eso digo es un país partido en dos ideológicamente pero lleva razón precisamente la fricción entre esos dos mundos entre un mundo de modernidad que en ese momento lo podían aportar tanto tanto Zahur como su primo o los comunistas después ¿no? pues este mundo choca o sea friccionará con el mundo más rural ¿no? que será alimentado por gente que es muy liberal pero vamos a hablar del periodo de de la revolución de Zahur vamos a hablar ¿qué es lo que quería esta gente para un país que había un 90% de anafabetismo? Ivana ¿qué? La revolución de Zahur realmente Zahur significa el mes en el que ocurre la revolución que es según el calendario solar persa es que pararle a mediados de abril del calendario normal ¿no? hay un momento en el que Zahur no puede más cuanto a su nacionalismo sigue pensando en la cuerda con Pakistán y la rama más radical del partido democrático de Afganistán el Halk con Nur Mohamed Paraki Don Gopestado esta vez toman muy rápidamente lo que es el Palacio Presidencial el Tarkberg pero es que aniquilan a toda la familia de Dauzhan especialmente aquellos que puedan representar un problema como son su hijo e incluso su nieto de 3 años el nieto por continuidad dinástica el hijo porque ha estudiado en Estados Unidos me parece y en Moscú curioso curioso pero en instante de que empieza la revolución que opta por hacer una reforma agraria radical y un reparto de tierras que nadie acepta porque cuando se quita las tierras a los pertenientes mucha gente popular de a pie no puede sembrar esa tierra ni recogerla porque se considera robada y el Corán impide tratar o recibir emolumentos de procedentes de robos o de falcos pues empieza ya en mal momento muchos oficiales también desertan ¿Estamos con el problema de la reforma de la lía? El problema de la reforma de la lía básicamente se dio en España se dio en Rusia se dio en todas partes sigue sigue es algo que no se entiende pero no solo eso se intenta hacer pues una revolución desde el punto de vista socialista pero también muy atartuquiana como he dicho anteriormente si se puede decir ese término que quizá no inventarlo pero que quería igualdad hombre y mujer empieza a ver escuelas populares masivas y acabar con el poderío esto que encuentra la primera revuelta islámica no se produce tras la invasión del año 2009 que también está llamando para el Mijá sino en febrero de ese año febrero de marzo me parece que fue en el cual Taraki pide ayuda a la Unión Soviética de que envíe asesores disfrazados del ejército afgano sobre todo gente de la zona de Utesistán y similares porque hubo una revuelta en Gerard liderada por Ismail Han posteriormente señor de la guerra afgano y gobernador de Gerard en esa posibilidad aniquilan aproximadamente a 500 asesores soviéticos y sus familias no solo eso debemos precisar siempre se ha dicho que la Unión Soviética invadió a Afganistán y es verdad siempre se dice pero se debe añadir que invade Afganistán porque va en auxilio de un gobierno que le pide su ayuda pide su ayuda exactamente yo lo entiendo pero continúa 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 no, básicamente lo que has indicado de modo muy correcto y me he acertado hay una lucha interna entre la rama Halk y Barçam que dije antes en la Halk incluso Saturno devora a su hijo Taraki es un Halk convencido y su primer ministro Hafiz Sulamim que es mucho más radical que él aprovecha cuando vuelve de un viaje de La Habana para ver a Fidel Castro y asesina de un modo bastante brutal a Taraki la ahogan con su almohada mientras está tratándose una migraña Taraki toma el poder pero se piensa Taraki perdón Hafiz Sulamim toma el poder y se piensa que está virando mucho rompiendo con el esquema soviético y empezando a hacer purgas de los Parchami unido a ello que empieza a virar hacia Estados Unidos en aquel instante el embajador en Checoslovaquia del gobierno afgano Babra Carmal de nombre real Sultan Hussein que se dice que era hindú pero tuvo que pastonizarse exige a la URSS que ayude y es verdad que por Induró estaba 50 a 50 y parece ser que el voto a favor al final de la invasión o llamada de tropas soviética en rescate de ese gobierno o para acabar con Hafiz Sulamim fue por parte del jefe KGB Andropov posteriormente secretario general del FECURS en la Navidad me parece que fue o Nochebuena del año 79 cruzan la mudaria 125.000 tropas soviéticas y toman cabuljas y sin un tiro una división pero asesinan a Hafiz Sulamim y se establece como digamos régimen no titular pero el presidente de la URSS uno presidido por Robert Carmal ya en ese momento de lo que será el Vietnam soviético eso es lo que será el Vietnam soviético y que será en mi opinión y la de algunos que hemos estudiado este tema tú también puedes creo estar de acuerdo con esto que fue uno de los factores del colapso soviético sin duda alguna sin lo que más y bueno o sea ya en ese momento la OTAN ya habla de lo que está pasando en Afganistán con los soviéticos y ya está diciendo que está en un momento ágido de la guerra fría otra vez una guerra fría segunda guerra fría que se está tornando caliente y que sí sí totalmente recuerda que en el mismo año en tu país favorito de estudio se produce la revolución iraní la caída del sal y otra cosa que se ha olvidado la gente es que integristas más radicales que los propios saudíes intentaron tomar la gran mazquita de la Meca son los acontecimientos que también en el esquema del mundo islámico o árabe islámico como se quiera llamar cierto y ahí había una una gran divergencia de opiniones que unos decían que eran chiitas otros que eran radicales sunitas eso eso hay divergencia de opiniones yo creo que más se decanta ahora la gente porque eran sunitas eran sunitas pero en su momento se dijo que eran bueno más o menos como enviados de Jomeini justo de que era una quinta columna jomeinista porque muchos habían exiliado en Irán no tiene nada que ver tampoco sí sí esta esta guerra entre soviéticos y muy haidines que muy haidines son soldados del islam guerreros santos guerreros santos soldados del islam bueno pues resulta que son entrenados por Pakistán eso es son financiados por Arabia Saudita y son organizados y le venden armas Estados Unidos eso es eso es lo que se llamó la operación ciclón que si se me permite añadir no empezó en el año 79 con la invasión empezó con Carter en el 78 y con Brezinski a raíz de lo que fue ya la revolución sahur pensando en que podía pasar un germen revolucionario tipo Cuba tipo lo que no sería Granada etcétera Brezinski el asesor de Carter era cojonudo porque él decía vamos a crear un poro sunni que se oponga a esta revolución islámica en en Irán o sea que vendrá después y que no sean revolucionarios sobre todo que no sean revolucionarios que sean traicionarios es creyente en esto pero el revolucionario quiere expandirse más allá revolucionario es bueno la república de Irán que pese a todo no se puede equiparar a un régimen como el de Arabia Saudita que estaba en la tradición o sea digamos que en Irán hay bueno hay un movimiento de poder un grupo de poder que se basa en las masas o se basaba en las masas en cambio la masa de desarrapados que van a ellos en el mundo sunni pues estamos viendo que hay emiratos que hay califatos que hay que hay monarquías monarquías incluso sabes o sea esto va de esta manera no no quiero entrar más en la historia del islam no pero ya la conocemos bien pues si ves Terestalone Rambo 3 ayuda a los muyahidines en contra de los soviéticos eso es y de hecho al final al principio hubo un post script o post créditos que era dedicado a los bravos muyahidines y cuando se dieron cuenta de que los muyahidines eran similares integristas lo cambiaron pues dedicado al pueblo libre de Afganistán lo has visto en las imágenes de Magalhães Thatcher con los talibanes o muyahidines son muyahidines del grupo más radical que luego son radicals la red Hakkani está dando vueltas por ahí esa imagen la red Hakkani o por ejemplo vamos a ver no podemos olvidar Reagan en la Casa Blanca recibiendo a no pocos al niño bonito de la CIA como era Gulbudin Gematiar un líder un líder pastún afgano muyahidines pero que dicen que mató más afganos que rusos y soviéticos durante la guerra y posguerra un integrista que se dedicaba a lanzar él mismo lo hizo en la época cuando estaba en el liceo politécnico de Kabul de lanzar ácido a la cara de mujeres que fuesen desveladas estamos hablando de un criminal pero que para Estados Unidos era antisoviético era amigo la historia se repite ahora mismo se repite bueno no decía ahora mismo pero se repite o sea como veremos si es una con primera expresión tan chabacana perdón la pescadilla que se morde la cola si no pasa nada decirlo así los señores de la guerra o sea cuando ya los soviéticos abandonan Afganistán porque ya no puede más porque Gorbachev no no ve bien la idea el que reforma su país quiere que haya democracia y bueno un proceso con la perestroika que es la reestructuración económica con la transparencia informativa y ha pasado además el desastre de Chernobyl se levanta se levanta Alemania del Este se levantan o sea cae el muro de Berlín y ya bueno ya un momento que por imposibilidad y porque ya no tiene sentido los soviéticos se van de dice no retiramos con este Barnach a la cabeza porque es que ya se están jugando el propio estado o sea efectivamente que bueno no o sea ya hablando con Poc estuvimos hablando del paso una entrevista muy interesante que hicimos que también comentamos algo con Foix pero Poc o sea vimos el paso de Gorbachev a Putin y esto es una historia que yo os animo que cuando acabéis de oír esta entrevista que os pongáis tanto la entrevista de Foix como la de como la de Poc y comprenderéis mucho mejor cómo es el mundo hoy lo comprenderéis ahí están están los muy haydines que son señores de la guerra ¿no? entre ellos ya elementos de lo que será después Al-Qaeda efectivamente está allí ¿no? en la base y estos muy haydines entran en una guerra civil eso es luchan por el poder luchan por el poder y el régimen digamos desasistido porque se va dando en Soviética al final acaba cayendo eso es abril del 92 acaba cayendo y del 92 al 96 pues no se puede hablar de que haya un estado estado no caos y anarquía y microestados entonces hay una buena gente buena gente por decir algo que viene de Pesahuar ¿no? y que son mayoritarios son pastum ¿no? es una corriente es un movimiento político muy tradicional que está entre las montañas de Afganistán y Pakistán que se llaman los talibanes ¿no? que talibanes quiere decir estudiantes llegan allí y se apoderan del poder y ponen orden este este efectivamente sí bueno se pone en orden como podía poner orden la Inquisición efectivamente ¿vale? sangre y fuego sangre y fuego y bueno y el talibán el talibán bueno pues hace una interpretación muy rigurosa del islam tanto el Corán como de los los hechos del profeta ¿no? y bueno ¿qué nos puedes decir del talibán tú? más o menos pues enlazar primero todo lo que dijiste de los voluntarios árabes es verdad que llegan a través de Abdulazán un palestino que le llamaban el padre de Jihad moderna que luego fue digamos el maestro de Bin Laden y crea lo que es Altaed a la base en el principio se llama casa de invitados ¿no? para ser invitados de esa manera Aslam es asesinado en Pesaguar en el año 89 no le sabe si por el Jihad el servicio secreto afogano comunista el KGB o incluso Bin Laden que veía un competidor lo que decimos luego año 92 tras ciento y pico años de dominio pastún entran las capas muy edí en Kabul cuya mayoría es tallica y al instante empieza otra intraguerratil señores de la guerra que cada uno tiene su parcela de poder hay un caos de una agarquía entonces cuando llegan los talibán un 40% de la población que es pastún a pesar de que saben de que imponen una versión ultra rigorista de que proceden de las madrasas pakistaníes de que su líder el Mula Omar es casi un alfabeto que suele hablar de Corán es un hijo de la Jihad moderna de la Jihad antisoviética pues dicen pero son de los nuestros malos no serán y entran casi esta vez sí que con disparos en Kabul pero huye el presidente digamos interino tallico afgano Rabani junto con el león de Tanshir héroe de la resistencia soviética Ahmed Samashud y los talibán entran en Kabul lo primero que hacen ya son firmar por lo mejor otras veces 29 dictos son mucho más 29 los cuales prohíben cosas tan básicas como el derecho a la educación de las mujeres pero también mil cosas más déjame que te enumere algunos algunos de ellos muy bien no voy a decirlo los 29 porque va a parecer esto aquí un alegato a favor de los talibanes no es totalmente lo contrario o sea en sus 29 normas o sea podemos decir que el trabajo femenino queda prohibido fuera de los hogares las mujeres no pueden salir de su casa se tienen que cerrar los tratos comerciales solo con con hombres las mujeres no pueden la atención médica solo puede ser dada por por mujeres claro y como tampoco pueden trabajar pues digamos que están desatendidas sanitariamente la educación está vetada a las mujeres no pueden acudir a escuelas universidades o cualquier otra institución educativa no pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo de ahí el burka ¿no? que el burka tenemos una versión parecida en Arabia Saudita ¿no? pero aquí están con unas rejas ¿no? o sea eso es el burka permite verla vaya no ya lo conocéis ¿no? y bueno o sea todo tipo de cosas ¿no? cómo se puede azotar a las mujeres dar palizas se puede abusar de ellas verbalmente ¿no? azotes en público no sé creo que yo creo que ya azotaciones latinaciones si son impieles podéis hacer una idea ¿no? de este régimen ¿no? que que es un régimen totalitario ¿no? que deprime a todos por igual pero a la mujer ¿no? digamos que tiene una especial insidia ¿no? que ya bueno o sea ya estaba digamos en una situación mala en el mundo rural ¿no? el mundo modernizador de de la antiromonarquía y de el estado comunista que se monta después en las zonas urbanas había permitido ¿no? cierta igualdad y cierta liberalización ¿no? pues llega esta gente ¿no? y pone sus 29 normas que ahora se está pasando por ahí por cadenas de whatsapp ¿no? y se está diciendo que son las normas que están imponiendo los talibanes ¿no? oiga estas normas fueron las que se impusieron en el 96 hasta el 2001 que puede ser que se repitan pero yo creo que ahora los talibanes están preocupados en otras cosas que luego ya lo veremos luego ya aplicarán o no este tipo de cosas porque he oído ya que quieren que van a permitir que vayan a las escuelas las mujeres cuidado y no solo eso sino también van a permitir si quieren que formen parte del gobierno o sea estos tíos o sea son estupendos o sea pero lo estamos viendo lo estamos viendo insisto o sea son de nuestros ojos o sea la sociedad afgana no es como la nuestra pero llegan estos y la hacen especialmente dura y totalitaria contra hombres y especialmente contra mujeres y prohíben hasta la música por ejemplo o sea eso es ¿podemos decir algunas cosas más de cómo era este régimen talibán? Podemos podemos y debemos debemos decirlas debemos decirlas sobre todo cuando preguntan primero y fundamental también para evitar confusiones Afganistán Pakistán y los países de alrededor serán islámicos de credo pero no son árabes no son árabes por hecho por eso hay mucha población afgana de a pie y al-Qaeda o a los guerrilleros islamistas que quedaron en la posguerra con sus cadenas de poder pues también como inmasores no poco de la resistencia del talibán era también resistencia antiárabe antiintegrista hay muchos casos que se han visto y por ejemplo pues Bin Laden si fue invitado de Mullah Omar fue a consideración de que había convertido a los soviéticos si no no se hubiese permitido estar allí es verdad que era una especie de simbiosis Al-Qaeda tenía su parcela de poder en Afganistán y su base valga la redundancia para lanzar ataque contra el occidente mientras que por ejemplo huestes como la unidad 055 de suicidas de Al-Qaeda atacaban a la resistencia del talibán en el norte de hecho fue esa misma unidad la que se encargó dos días antes del 11S de asesinar a Ahmed Shamasu a través de un atentado suicidado Al-Qaeda que ya digamos que se montan en la cabeza de Sayyikud que lo matan en Egipto en el Caido los nasseristas este movimiento que también volvemos a lo que comentábamos antes los buenos y los malos musulmanes y la occidentalización que es pecado y bueno o sea si tú eres más musulmán se te puede matar porque aquí tenemos la idea de que solo musulmanes contra los siguientes sí es cierto pero también contra los musulmanes que no aceptan ese modo de vida a lo que iba Al-Qaeda ya había atentado contra intereses de Estados Unidos o sea antes del 11S o sea Al-Qaeda ya era un digamos un problema un problema para Estados Unidos o sea recuerdo que las la embajada de Tanzania puede ser Tanzania en Nairobi en Tanzania y Kenia un buque de guerra también el buque de guerra el 2 de octubre de 2000 justo y ya antes incluso los voluntarios de Al-Qaeda en Bosnia o Chechenia otra historia que es apasionante y que algún día contigo o con otro pero yo creo que ya buscaremos lo que pasó en en un país europeo que funcionaba ¿y cómo se desentendró como la Yugoslavia? se pasó de un comunismo socialismo a un nacionalismo digamos de limpieza étnica pero es que también se puede ver en la implosión de Afganistán en ese sentido y redento sí porque es que estamos hablando o sea en el fondo lo que estamos hablando con esto del islamismo de los combatientes del islam o sea ya arranca con el tema soviético y se reproduce en Chechenia se reproduce en Yugoslavia se reproduce otra vez en Afganistán o sea incluso llegan a atentar las torres gemelas ya una vez en el noventa y pico noventa y tres con Ras y Yusef que resultó ser que su tío fue el cerebro del once fíjate fíjate entonces bueno pues digamos que esta gente tenía un santuario en Afganistán efectivamente cuando sucede el once de septiembre del 2001 para mí no sé si estarás de acuerdo en esta afirmación empieza el siglo XXI ese día sí o sea como acontecimiento histórico es según Housbaum que se había vivido aquella ya mil años después pero ya casi octogenarios no da idea decía hay el corto siglo XX que duraba el siglo XVII hasta el 71 o hasta el 2001 yo siempre he pensado que era el XVII por la revolución rusa pero bueno él iba un poquito más atrás y decía el XIV que es cuando matan al archiduque de hecho yo hacía la comparación del atentado ese contra el archiduque y el atentado del once porque uno sí cambia todo el mundo es cambiar el mundo inicia la primera guerra mundial que luego ya será la segunda y después de la segunda pues hay un nuevo orden mundial que siempre está de moda hablar de nuevos órdenes mundiales pues si quieres un nuevo orden mundial totalmente vete al 45 bueno pues el 11S es un ataque contra las torres gemelas de Nueva York y contra el pentágono en Washington y esto por Estados Unidos es interpretado como un ataque militar al 100% no es terrorista ataque militar y como Estados Unidos está en la OTAN no solo está sino que es miembro fundador de la OTAN y la OTAN dice de que un ataque militar tiene que ser contestado por los demás miembros de la organización cuando va a Estados Unidos a digamos a perseguir a los de Al-Qaeda y los que habían abrigado a los de Al-Qaeda en Afganistán va la OTAN también se pone en marcha la operación libertad duradera que España participará en la operación ISAF de la OTAN España enviará miles de soldados ¿vale? porque habrá varios reemplazos a luchar contra el terrorismo internacional en Afganistán a hacer escuelas también pero su principal cometido es ese ¿vale? o sea es esto que quede claro España no envía cooperantes envía soldados Estados Unidos a través de bombardeos y cuestión terrestre termina con el poder de los talibanes y dime tú ¿qué pasó después? ¿Hubo momento álgido de victoria? como siempre que fue era innegable la superioridad aérea no solo de Estados Unidos sino de la OTAN el ataque coordinado también con unidades de las fuerzas de la Alianza del Norte que eran potentes y que no tenían el terreno aunque costó disgustos de por medio porque algún líder lo capturó de los talibán y lo ejecutaron como era Abdul Haq líder muy debil y unido a todo ello creo que era un dicho que ocurría en Afganistán o Irak pero se puede aplicar a ambos países que era habéis entrado muy fácilmente a ver cómo salís ante eso pues en vez de lo que has indicado muy correctamente se ha dado armas armas que acabaron en donde no deberían acabar en ciertos bolsillos y es un país muy corrupto es muy corrupto el índice global creo que debe ser de los últimos en cuanto a transparencia y ante todo ello pues lo que ocurre es que la gente Ruslan Auseb que es expresidente de una región musulmana de Rusia como Singusetia que es veterano de la guerra Afganistán donde fue herido en el sitio de Kabul dijo nosotros llegamos ahí y fuimos recibidos el primer año como liberadores el segundo y el ángel torcía a la cara el tercero ya directamente nos atacaban por la noche si Estados Unidos en 24 meses no logra establecer un gobierno de consenso y pacificar el país que se vayan que se vayan han pasado 20 años el fracaso es total los talibán han conseguido que se derivaran bueno como se derivaron tropas de Afganistán a Irak y similares han conseguido agruparse en una frontera muy porosa como era de Pakistán y desde hace 15 años desde 2006 cada primavera hace una ofensiva que ha ido recuperando más y más terreno eso nos va a llegar a donde estamos ahora pero yo recuerdo igual es que tengo mala memoria ya me hago mayor también pero yo recuerdo que digamos que entre los motivos morales de ir a esa guerra yo recuerdo que nos hablaban de la de la falta de derechos humanos del estado de la mujer recuerdo también que se nos vendía de que iban a hacer una democracia de que iban a modernizar respetando sus contumbres todo lo que tú quieras pero ese país económicamente iba a ir bien más o menos un poco lo que se nos vendió con la guerra de Irak que vendrá después una cosa importante que tenéis que tener en cuenta que la guerra de Irak se dividió Europa entre la nueva Europa de José María Aznar Tony Blair y Polonia no recuerdo quien estaba no se estaba en los hermanos Kaczynski o había otros no había otros era el que luego fue de la Comisión Europea Portugal José María José María no sé no hablo de Polonia bueno da igual Donald Kass Donald Kass creo que fue el que estuvo con eso también y Francia de Alemania que son los creadores de la Unión Europea no quisieron participar pero bueno o sea a lo que voy es que esa guerra que en Irak se hizo bajo mentiras de que el régimen de San Joseín tenía más de destrucción masiva y albergaba terroristas en el tema de Afganistán hubo mucha comprensión el tema de Afganistán el Consejo de Ciudad de Naciones Unidas da su visto bueno y poco antes todos los países del mundo se solitarizaron con George Bush en los atentados de 11 de septiembre que eso es normal yo creo que hasta Fidel Castro me parece que fíjate que siempre han sido adversarios enemigos pues mostraba su solidaridad pero quiero decir para donar sangre como líder palestino para bueno pues para donar sangre para gente de Estados Unidos víctimas y demás o sea un movimiento solidario muy importante todo el mundo estaba en contra de eso y Estados Unidos realmente ahí podía haber hecho una política muy diferente de la que ha hecho porque hubieran dicho lleva razón pero hizo lo que ha hecho en 20 años en Afganistán y luego Irak y no quiero extenderme lo que ha pasado después con las revueltas árabes con la acción o inacción y Egipto-Siria Siria-Libia bueno o sea esto ya sería motivo para los desastres de Estados Unidos en el mundo en el siglo XXI o sea ya casi casi te emplazaría una entrevista para hablar de esto o sea y el papel de una Europa que quiero y no puedo y no hace nada y bueno el asunto está en que no logran hacer un Estado no hacen lo que hicieron en Alemania lo que hicieron en Japón lo que hicieron en Corea incluso o sea no hacen un Estado no hay un sistema de derecho no hay un sistema judicial no hay un sistema educativo o sea por muchas escuelas que hicieron España no hay un sistema educativo no hay seguridad más allá de Kabul y algunos centros urbanos o sea sigue habiendo combates sigue habiendo actos de criminalidad o sea forma una policía en Kabul forma 300.000 soldados los que estamos hablando con armamento occidental y todo esto bueno pues en dos semanas queda en manos de los talibanes o sea cómo debía ser aquello cómo debía ser aquello para que en dos semanas todo haya quedado en manos de los talibanes y si ha habido acuerdo que ahora hablaremos de Doha y si ha habido acuerdo cómo debe estar la cosa para que se acuerde con tu enemigo la entrega de todo un país que ese es un tema de debate o sea son dos vertientes o sea puede ser que sea porque era fatal ese ejército y ese estado que hemos estado definiendo que también lo comentaba Mónica Belnavé la corresponsal creo que trabajó para la televisión española y estuvo ocho años en Afganistán pero Baños también lo comentaba en el tema del ejército Pedro Baños me refiero pero bueno tenemos un acuerdo de paz con los talibanes Doha en el 2020 que podéis consultar en la página web en la que con la condición de que los talibanes no acojan a terroristas vale se retiran las tropas americanas y de los aliados de Afganistán que ya en el 2014 se habían empezado a retirar porque España más o menos por esa fecha ya retiró sus soldados y se da paso a negociaciones para la creación de un nuevo estado un nuevo estado además que los talibanes van a quedar fuera de sanciones y fuera de bloqueos comerciales entonces esto es muy digamos que esta segunda parte os está dando que yo no la veo esta parte de la negociación o se está entregando te lo puedes interpretar como quieras el poder a los talibanes o sea esto que podemos decir que nos ha pillado por sorpresa o sea yo personalmente yo no me creo que la inteligencia americana no supiera por donde iban ahí los tiros igual no habían calibrado que que hubiera sido tan descomunal como ha sido pero a mí me cuesta creerlo no sé lo que opinarás tú yo por lo menos estoy de acuerdo contigo la inteligencia americana sabemos que perfectamente todos los equelones o redes que tiene establecidas por el globo ya el primer momento en el que hubo un fallo para mí monumental fue permitir ejematear como señor de la guerra transformarse su milicia en un partido político estamos hablando que había ministros que eran esto antiguos talibán no pero no solo el talibán sino los señores de la guerra y algunos que eran vinculados al movimiento talibán en sus inicios a ver el propio Javid Karzai al principio estaba a favor de los talibán solo cambió en el año 99 cuando asesinaron a su padre en Pesawar ahí se volvió fundamental entonces ¿qué pasó aparte? porque esto de Doha parece un quiero y no puedo por no decir algo peor primero fundamental la delegación fueron afganos exiliados posiblemente muchos de ellos señores de la guerra hablando con los talibán y intermediador Estados Unidos y parte también de Rusia como antigua potencia ocupante pero es que no se llamó al gobierno afgano es decir al afgani ahí ya fue cuando quedó su imagen por lo suelo dice pero ¿quién es este tipo que es que ni manda ni reina ni gobierna ni nada de nada es que tú estás decidiendo el futuro del país con unos tíos que eran tus enemigos exactamente con unos tíos que no tienen el poder pero que lo pueden tener exactamente y lo tienen ahora lo tienen ahora pero son cosas que yo lo de yo Ghani no sé cómo hubiese actuado primero es fundamental porque hay otros momentos también que la gente no se acordará que definieron que la guerra estaba perdida en 2017 allá por abril Trump en un momento en el que muchos pensamos que podemos ir a la tercera guerra mundial bombardeó un aeropuerto en Siria en Hansegún después de un ataque químico más que cobrado por parte de Assad y a la vez tiró lo que se denominaba la bomba más potente no nuclear la madre de todas las bombas en Irán y en Afganistán cierto que fue un crimen que fue un crimen de guerra porque mató sí a la gente talibán pero mató a 115 personas y nadie dice nada de eso entonces en aquel instante matando a varios líderes de movimiento yo lo dije estoy de acuerdo contigo es que en aquel instante no se movió un dedo y ya veníamos de lo de gematear y se hablaba de negociaciones hacia dónde vamos hacia ningún lado es que habían perdido otra opción de ya no de ganar la guerra que estaba perdida sino de establecer un consenso pues para crear un régimen que ni era democrático ni era digamos a Ashraf Ghani se le llamaba el alcalde de Kabul porque su autoridad más allá de Kabul no se extendía y nos optó por crear un germen educativo un tejido sanitario competente una seguridad social un no vamos a decir un welfare state o estar bienestar como en Europa pero sí unos mínimos de los mínimos y ha sido un experimento de estado vacío no sé hasta qué punto la teoría de creación de estados en la época de Billy Clinton se quería hacer en Yugoslavia con el tema de Bosnia pero bueno ya viste cómo acabaron en Bosnia con una parte de Serbia y otra parte con la toma musulmana y eso bueno pues hasta que no se lo trague la Unión Europea no estará realmente estabilizado no estará no estará pero sigue sigue nos vendieron en cuanto a Bosnia Dayton como una Pax Romana en Malmenet que has visto que las salidas siguen abiertas estamos hablando de Europa no quiero decir que Europa sea diferente del resto del mundo pero cada continente etcétera tiene su idiosincrasia es diferente el mundo en una cosa o sea ya no te o sea yo no quiero entrar bueno si podríamos entrar en el tema cultural el tema histórico y demás que tiene fronteras con la Unión Europea joder o sea si tú tienes un problema en Yugoslavia y no haces nada y tiene que venir el tío Sam en Estados Unidos a resolvértelo hay un problema hay un problema hay un problema hay un problema y aquí pues fue todo esto luego para ya no entenderás mucho más tengo que decir que por ejemplo en cuanto al tema de de todo todo lo relativo a a lo que fue vamos a hablar por ejemplo con acerca de de lo que fue Dayton como Pax Romana y luego unido a todo ello y luego y también podríamos hablar de de que dicen han cambiado los talibán perdón que no me salía la palabra tenemos que decir una cosa que es que Mohamed Omar el líder muere muere de tuberculosis en 2013 no se descubre hasta el año 2015 eso aprovecha Estados Unidos para su sucesor no recuerdo el nombre matarlo de un misilazo con un drone bien pero es que al que viene posteriormente hay un sada que dicen que es el gran arquitecto de Doha es una persona que no se puede fiar de él ¿por qué? pasó por Guantánamo el odio que tiene Estados Unidos es temedundo y su segundo de abordo es de la red Hatay quien introdujo los atentados suicidas en desde Pakistán basándose en el ejemplo palestino o iraquí en Afganistán algo completamente foráneo algo completamente desconocido y por último y no menos importante en todos estos casos a el tercero en discurso se llama Seij Omar tiene 31 años y es el hijo del murado Omar y estoy seguro de que si bien su padre murió por causas naturales quiere vengar su muerte su desalojo del poder a raíz de la intervención norteamericana te añado dos hombres fuertes más Amir Jan Motaki que viene de de Qatar que está creo que está en no sé si está en Kandahar en Kandahar justamente en la patria de la patria el aspiras el presidente es lo que dice y tenemos un líder fuerte que es Zaibullah el portavoz portavoz has visto la fotografía has visto las imágenes he visto las imágenes de cuando llegaron a Kabul del ARG del palacio ARG este donde es muy pintoresco muy pintoresco es pintoresco y lo primero que me hace gracia es que la gente se pregunte más de lo que pueden hacer que por qué no llevan mascarillas con el coronavirus en alza a mí me parece que la gente piensa más en otra cosa que en el coronavirus bueno y no te diré otras cosas también que he oído por ahí porque las redes sociales ya no sabes si están hablando en serio o están hablando en broma no lo sabes como discernir todo eso ya no sabes porque no lo voy a decir porque se me va a poner todo el mundo en contra bueno sí que lo voy a decir o sea que no hay ninguna mujer en el grupo o sea de qué estamos hablando o sea realmente espero que lo estéis diciendo en broma porque no tenéis si lo estáis diciendo en serio no tenéis conocimiento de lo que estamos hablando vale vamos al último bloque si te parece sí tema de a dónde vamos geopolítica hay gente que piensa que bueno no lo piensa o sea ya Trump levantó una bandera que sigue estando en alza que es que el adversario principal que tiene Estados Unidos es China efectivamente es China no es Rusia no es Rusia es China Rusia puede ser si es aliada de China o si es aliada a Rusia de la Unión Europea que en un momento dado puede puede entre un loco como Trump otra vez en Estados Unidos puede virar por su propio camino o sea sí 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 puede ser porque la OTAN tiene su función bueno su función era otra era la Guerra Fría ahora es otra pero no olvidemos de que está comandada por Estados Unidos y bueno sería hablar del tema de defensa europeo se ha hablado a veces de si sería interesante pues que hubiera un ejército europeo o una OTAN europea que la podías hacer en un fin de semana o sea tampoco haría falta tampoco hace falta mucho más tampoco hace falta que los que los que vayan con la bandita europea no hace o sea puede meter la bandera pero no tiene por qué haber un ejército una homogeneidad de todas las naciones europeas sí porque la OTAN de hecho no hay un ejército de la OTAN o sea la OTAN cada país aporta bajo un mando de Estados Unidos bueno un mando que está en Bruselas pero cada país aporta sus contingentes y ya está bueno pues Afganistán parece que Estados Unidos se retira pero bueno en el documento de Doha ya deja la puerta abierta de que mirarán de que haya buenas relaciones con el estado que surja sea talibán sea fundamentalista sea lo que sea sea lo que sea y Rusia no se ha ido nunca se ha llegado a ir nunca se ha ido se ha quedado ahí y China dicen que puede ser la financiadora de la modernización de Afganistán porque China tiene en marcha desde hace tiempo ya un proyecto que lo llaman la nueva ruta de la seda de la seda exactamente que conecta Europa con China o sea con la China estamos hablando ya del océano pacífico o sea sí 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 proyecto comercial económico alternativo al proyecto atlántico con Estados Unidos y el proyecto del pacífico que siempre se hablaba Asia pacífico bueno pues ese es un tema a tener en cuenta otro yo creo que fundamental es que este estado afgano los talibanes hace frontera con la república islámica de Irán que son chiítas que vienen sus propios intereses y que son aliados de Rusia como comentábamos antes de empezar esta sesión hay un territorio que habla en Sir que son chiítas exactamente sí los tamigas incluso los islámicos y el hijo de Mansur precisamente es uno de los que ha llamado a cierta resistencia contra los talibanes y ahí podía ser un conato de verdaderamente plantar cara al estado talibán que está en ciernes pero precisamente como Rusia quiere digamos llevarse bien con ambas tendencias podría ejercer de mediador para que eso no se produce en Rusia siempre suministró dinero a lo que fue el movimiento de alianza del norte antitalibán formado generalmente por trayicos maderíes y fataras y tus dejos yo creo que el gran ganador en estos casos pueden ser todos y ninguno pero hay uno que va a seguir ganando de mucho que es Pakistán porque la parte de atrás de Pakistán siempre ha sido Afganistán de hecho en un conflicto hipotético con la India si tú quieres tener una retaguardia importante la puesta en Afganistán pasaba un poco como con la era fría con Franco Franco realmente se decía que si había algún día un enfrentamiento directo con la guerra soviética Estados Unidos podía lanzar desde la retaguardia de España la contraofensiva pues un poco podía pasar si hubiera algún día un enfrentamiento con la India que esperemos que nunca llegue esperemos que no porque son potencias nucleares son potencias nucleares en el tema de Afganistán y un aspecto importante también es que los talibán no son el Estado Islámico no son Al-Qaeda no quieren expandirse no quieren solo y los talibán que yo sepa no han hecho ninguna tentada terrorista en Occidente igual han hecho alguno en la India pero no en la India y en Pakistán más bien en Pakistán en Pakistán pero no no es Estado Islámico ni tiene sus células no, no es se me ha llamado Estado Islámico no tiene y tampoco hay células durmientes ni hay gente que decapite a un profesor en nombre de los talibanes o sea no no ha pasado no llamemos al mal tiempo no llamemos al mal tiempo y no llamemos al mal tiempo porque se puede reproducir también que sea un santuario de todo tipo de grupos terroristas pero según el acuerdo de hoja no puede eso no puede ser vale entonces en cuanto a Rusia Rusia quiere estabilidad Rusia quiere conservar lo que fue en su día la la el área de influencia de Rusia y hablamos del gran juego y de lo que era la Unión Soviética porque todas estas repúblicas de Uzbekistán que hiciste todo esto de Kazajstán todo esto era parte de la Unión Soviética y ahora pues es el área de influencia directa de Rusia en la Rusia de Putin entonces como Putin tuvo problemas en su momento con los islamistas en el tema de Chechenia que le hacían atentados también en Moscú y bueno en Moscú como el gobrado etcétera 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 todas partes pues tampoco estaría del todo mal atinado decir que quizá si tú tienes unos tíos que te controlan el territorio de Afganistán aunque no te gusten mucho pero son efectivos pues tú llegues a acuerdos con ellos y los reconozcas no podrían estar mal enfocados y en el tema de China pues tenemos el tema de los seigures ¿no? y bueno si tú llegas a un acuerdo con los talibanes ¿no? y estás desmontando un poco ¿no? la teoría esa aunque bueno tiene visos efecto dominó que no tienes nada en contra del islam y bueno eso y quedaría un asunto bueno pues como lo del tíbet ¿no? que es muy muy pintoresco pero que no va más no va a respasar no va más o sea tienes el alai lama que está en la india ¿no? pero bueno que ya sabemos que el tíbet es la mitad el tíbet histórico de China ¿no? pero bueno no con mucho que dramáticamente se quemaran algunos al bonzo ¿no? o sea no va a ser mucho no tiene visos de crearse ahí un conflicto yo no veo a los monjes tibetanos con no con Kalashnikov ni yo tampoco son movimientos quizá en algún momento recurren a una especie de violencia sobre ellos pero no violencia sobre ellos y los sigures pues por ahí por ahí exactamente por ahí por ahí ¿hacia dónde va a ir todo esto? ¿hacia dónde va todo esto? no quiero quizá pecar de pesimista pero va a ir para mal para el afgano de la pie interés geopolítico por ver siempre pero hemos descubierto de que bueno de que el nivel de lo que es Estados Unidos se ha quedado como filante de barros si intenta hacer una nueva aventura trascenderiza es decir a Estados Unidos por mucho que diga Biden que van a volver al multilateralismo va a ser unilateralismo sobre todo en el sentido de que ya no va a ser el gran gendarme perdiendo Occidente como dirá este muy acertadamente antes van a subir los afganos van a subir los países de alrededor y cuanto antes se llegase a un consenso porque siempre se habló de que un antiguo ministro del interior que había sido guerrillero antisoviético no islamista como es Ahmed Yalili pueda convertirse en presidente interino y que haya un régimen de transición lo veo complicado lo veo complicado y hacia donde iramos pues será un nuevo gran juego en Asia Central versión 3.0 2.0 ha durado desde 2001 a 2021 la siguiente ya veremos a mí me da la impresión que bueno el tema geopolítico puede ser eso que he dicho yo lo que tú comentas o otra cosa podemos situar las piezas que no sabemos qué movimientos van a hacer y puede haber accidentes también y bueno y para los afganos yo creo que es un retroceso y por mucho que se estén ahí saliendo como una gente que ha cambiado y tal están diciendo bueno lo que comentaba antes que el tema de la mujer van a ser más blandos que podrán estudiar que podrán incluso pero eso fue lo que dijeron bueno es que yo me temo a ver igual igual me equivoco pero que cuando se vayan todos los occidentales haya un bloqueo de información al 100% también lo han hecho anteriormente que no sepamos lo que va a pasar ahí y luego otro 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 tema importante que nos puede crear problemas problemas dificultades aparte del tema este del terrorismo que decíamos bueno pues un éxodo masivo de afganos ¿no? Sí que puede ser puede ser quizá más complejo que que lo que es un conflicto per se ya hemos tenido el éxodo sirio exactamente o libio incluso que se habla mucho menos libio el tío el creo claro es que el tema de libia lo que pasa es que cuando estaba gadafi no se movía nada y ha caído el estado no solo gadafi y todos los africanos desederados desederados o que buscan una vida mejor pues una de las rutas principales para llegar a Europa pues es a través de libia y el baile Europa y luego a través de bueno Ceuta y Melilla y las Canarias eso es la entrada lógica a Europa de personas de Afganistán aquí hombre ahí está más lejos pero puede producirse también el tema sería oye o que de repente haya un flujo masivo no tiene por qué ser Europa a Papistán y que Pakistán sea desbordado y que haya conflictos intra conflictos intraétnicos en el Líbano por ejemplo casi casi tienen más la guerra civil de población o en Jordania que hay más palestinos ya que jordanos sí y en Turquía de la marinera en los refugiados que hay allí desde que la Angela Merkel dijo ella ha cogido dos millones pero no ha cojo más te voy a pagar a ti mil millones o dos mil millones cada año para devoluciones en caliente y tú te encargas bueno pues claro o sea movimientos de personas o sea yo siempre estoy yo creo de que tiene que haber libertad de movimientos para todos pero bueno pues no lo mío moverte tú o me mueva yo a que se mueva un millón de personas es tremendo se tiene que gestionar de alguna manera que los movimientos de personas o sea quedan dificultades quedan dificultades y ahora pues tenemos algunos políticos españoles que quieren acoger afganos y me parece muy bien pero también o sea la pregunta o sea también no se lo pensar qué puede suceder a posteriori ya he dicho que bastante sí pero yo creo que esto o sea debería ser yo en temas de inmigración y también de defensa yo creo que ahí tendría que decir algo la Unión Europea acordado con todos los países europeos para que no haya un caos y que haya un consenso no porque luego aparecen además es así o sea hay movimientos anti-inmigración y demás y claro no te crean problemas o sea no quiero hablar de política pero es una realidad es una realidad o sea hay países en Europa que no te aceptan a ningún refugiado si es musulmán por ejemplo en Hungría directamente o sea claro entonces hasta qué punto Europa puede decir que acoja inmigrantes quien quiera o obligar obligar no puede no puede obligar yo creo a un país europeo a acoger inmigrantes y bueno y luego el tema de también me comentaban es que los sirios no quieren venir a España quieren ir a Alemania bueno ya claro y yo quiero hay más bonanza económica en Alemania no vamos a negarlo claro evidentemente pero el tema está si Alemania quiere o sea o sea a mí es otra al final todo va de esta manera y yo creo que estos temas que tienen que ver con inmigración política de seguridad y política internacional yo creo que si estamos en Europa si nos creemos Europa tiene que ser una política europea cobrada por todos si hay uno que no quiere pues vale pues que se lo va a hacer pero igual que se ha hecho un plan de rescate económico por el tema de la pandemia que yo creo que con la pandemia se hizo mal al principio la Unión Europea no estuvo pero luego hizo un esfuerzo con el tema de las vacunas y con el tema del rescate económico porque un país como España si se hunde no es que se hunde España es que se hunde Alemania y la política de austeridad ya vimos que que no soluciona gran cosa no soluciona nada y perjudica a quien más necesita las ayudas sociales bueno hemos hecho un poco una una digresión vale de de consecuencias que pueden derivarse de de un exo de afganos lo van a pasar mal los los afganos lo van a pasar mal y bueno o sea ya creo que ahí hay una responsabilidad pero esto va por barrios o sea va por barrios o sea hay quien tiene más y hay quien tiene menos ¿no? siempre ha pasado así y Estados Unidos yo creo que hablamos muy mal de Trump con razón pero Biden se ha llenado de gloria a 10% es mi pensamiento y yo 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 considero que que para para las puertas americanas y para para el mundo es mejor Biden que Trump porque Trump era un chiste ¿no? ¿sabes? un chiste peligroso al final ya lo vimos en el Capitolio pero pero cuidado 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 porque te recuerdo que durante Obama se dio todas las revueltas y todas las las agresivas y estuvimos a un paso también tú hablas del tema de Siria con Rusia y Estados Unidos pero yo te recuerdo el tema de Ucrania sí también Donbass que fue también de la marinera porque se nos ha enfatizado mucho lo de Crimea con razón ¿no? Crimea sabemos de que fue parte de Rusia durante mucho tiempo y que Khrushchev la cedió pero bueno da igual hizo una una salida militar y se la anexionó pero hay que ver el otro lado también ¿no? o sea los que apoyaban a los pro-occidentales para entendernos ¿no? dieron un golpe de estado los los del Donbass no estaban de acuerdo y se inicia una guerra civil efectivamente con pocos visos no nos interesa yo creo un enfrentamiento con Rusia ni con nadie o sea yo creo que no nos interesa hay que guardar las posiciones o sea hay que guardar las posiciones pero yo francamente no sé qué va a hacer Estados Unidos o sea porque el otro día lo dejó muy claro Biden o sea ellos fueron a Afganistán para combatir a Al-Qaeda y neutralizar a Bin Laden y no fueron a crear nada no fueron a crear un estado una democracia y no tiene que ver nada con los intereses de Estados Unidos o sea más claro no te lo pueden dejar poco añadir poco añadir a lo que has dicho para finalizar Biden fue muy claro y otro día de todas formas para acabar ya con esto decir que le preguntaban un periodista de ABC o de NBC no recuerdo bien que decía hemos abandonado a Afganistán y decía él no 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 y tres veces no ya contestó en Twitter sí 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 y mil veces sí eso define lo que hay futuro complicado futuro complicado lo que se verá y tampoco podemos tener mucho más tenemos un panorama extraño que podíamos pensar que podía pasar pero nos ha pillado por sorpresa a todos hay gente que no la debería haber pillado por sorpresa pero bueno a nosotros que somos unos mindunguis como como cualquier observador hemos leído hemos estudiado pero no íbamos a saber que en dos semanas no o sea no lo esperaba pero se veía de un iba a volver esta gente y bueno entonces ya no sé si decir que ojalá sean moderados y que lleguen a acuerdos con con otras pues llamarlo iba a decir fuerzas políticas pero partes políticas mejor dicho y que nos repitamos otra vez la misma historia un poco así un último mensaje a los oyentes Mariano y si quieres ya vamos plegando que creo que hemos yo creo que no sé si nos hemos dejado algo pero hemos tocado muchos palos y complementando con los artículos que vamos publicando en el conformista digital o sea yo creo que esto es una masterclass ¿sabes? o sea que ofrecemos a todos último mensaje yo ojalá que la mayor de las humildades esto haya podido ser algo pedagógico didáctico para todos y que no pensemos que todo lo que se nos muestra de noticias no estoy hablando de que nos confiemos en plan fake news etcétera pero que no confiemos en todo lo que se le dice en las noticias porque para vivir la realidad de estos países hay que estar rápido no a base de tweet quizá he leído un libro y por ello me convierto en un experto en Afganistán pero vamos es complicado poco más puedo añadir y que muchas gracias por tu invitación yo gracias a ti Mariano creo de que internet es una herramienta muy útil para el que sabe utilizarla pues gracias de verdad y cuando quieras volvemos volveremos 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 ser críticos ser críticos no no creáis cualquier cosa que encontréis en internet y a veces también algunas cosas que salen por televisión o sea pueden ser problemas confiemos también ya que has mencionado los que están allí yo creo que hay que reconocerlo el papel de los periodistas en lugares de conflicto que bueno se ha dicho y yo lo comparto que cuando no hay testigos todo es mucho peor todo es mucho peor y estos periodistas que están en lugares de conflicto pues yo creo que están cumpliendo un papel tanto para nosotros para estar informados de lo que pasa y tomar decisiones políticas en un lado o en otro como para la gente que habita estos países que yo creo que tienen ahí unos ojos que les están mostrando el mundo en lo que está pasando y yo creo que va en su beneficio es un poco es un pensamiento un poco utópico pero yo creo que bueno yo creo en esto y al mismo tiempo que nosotros también nuestro pequeño papel desde el conforme está digital pues traemos estos temas o sea no todo va a ser la pelea política entre los partidos en una semana que se dice blanco o negro no sé qué no sé cuántas pues hay hay temas en el mundo que son importantes en un mundo que no es como el nuestro no es como el nuestro vale y tenemos que valorar lo que tenemos evidentemente para mejorarlo siempre pero comprender de que el mundo no es la idílica Europa y pacífica y bueno y Europa bienestante por mucho que todos tengamos dificultades vale pero no podemos comparar esta sociedad como la que pueda haber en Alkanistán durante toda su historia vale pero ahora en el momento presente por lo tanto encantado Mariano es un placer muchas gracias y hablaremos y haremos otras conversaciones me lo he pasado muy bien lo mismo digo muchas gracias un abrazo a todos vamos a ir volverse y y y me i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.